Vamos a pasar a Centroamérica donde muchos migrantes que quieren llegar a Estados Unidos solo tienen la opción de una travesía larga, penosa y además muy peligrosa. Para no ser detectados avanzan literalmente por la selva donde los acechan los peligros naturales y también los asaltantes que les quieren robar lo poco que llevan. Pedro Ultreras viajó a la selva de Honduras y habló con personas que enfrentan estos riesgos en busca de un futuro mejor. Caminaban por la selva sigilosamente y con precaución. En el grupo de migrantes había hombres, mujeres y niños. El sendero era estrecho y resbaladizo. Avanzaban por áreas lodosas y pequeños arroyuelos. El grupo estaba compuesto por una treintena de migrantes nicaragüenses. Decían huir de la situación política en su país. ¿A dónde estás tratando de llegar? En los Estados Unidos. ¿También? Sí. Y son muchos los peligros a los que se enfrentan cruzando selvas como estas. Hay peligros naturales de la selva, pero también hay asaltos, robos y extorsiones. Gente que los atraca aquí en medio de la selva. Como puedes encontrar camino para llegar, puedes encontrar incluso hasta la muerte. Manejamos por una estrecha carretera para llegar a ellos. Luego caminamos a la cima de un cerro. Los encontramos sentados justo donde termina Nicaragua y empieza Honduras. De aquí para acá es Honduras y de este lado es Nicaragua. Exactamente. Por aquí pasan todos los días y a cualquier hora, nos dijo Saúl Montes, un representante de los derechos humanos en esa región. Hay mucho migrante cruzando por acá ahora mismo. Demasiado. El área está convertida en el corredor de migrantes más grande entre Nicaragua y Honduras. Aquí se encuentra de todo, niños, mujeres, varones. Después de caminar buen rato, llegaron a una casa entre las montañas. Allá había más migrantes y mujeres con niños. El dueño de esa vivienda nos dijo que es común que lleguen con sed y hambre. Nos piden agua, a veces así, cosas frutales, así como banano y todo eso. Nosotros les damos cuando tenemos. Vámonos. Después de una hora de caminar por la selva, finalmente salieron a una carretera. Bueno, aquí el camino es incierto porque puede ser que en el transcurso que ellos vayan caminando, los alcance la policía. Ahora tocaba continuar por este camino hasta que pasara un autobús. La ciudad más cerca se encontraba a dos horas en auto, pero ya estaban en Honduras y ellos se sentían más cerca de los Estados Unidos. En Trojes, Honduras, Pedro Ultreras, Univision. Desmacuración. Gracias. Gracias.